Buenas tardes a todos nuestros amigos, el día de hoy cantando con Mr. Pepe, el programa en el que todos nos divertimos, muy muy alegres en la clase todos los lunes, miércoles y viernes y hoy tenemos de invitado nada más y nada menos que a nuestro amigo Diego, saluda Diego. Hola, Diego viene de invitado en esta bonita tarde a su programa cantando con Mr. Pepe y dice Hola, hola, el sol sale en la mañana Hola, hola, y se asome en la ventana Cuando yo me levanto, me lavo la cara Me cepillo los dientes Y me voy a bañar Ay, qué bien que se van a bañar niños, qué bárbaro Cuando yo me levanto Me lavo la cara Me cepillo los dientes Y me voy a bañar Hola, hola, cantamos Hola, hola, el sol sale en la mañana Hola, 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 y se asome en la ventana Cuando yo me levanto Me lavo la cara Me cepillo los dientes Y me voy a bañar Cuando yo me levanto Me lavo la cara Me cepillo los dientes Y me voy a bañar Muy bien, chicos, aplaudiendo Aplaudiendo Eso, estamos en la clase de Mr. Pepe Cruz Como todos los lunes, miércoles y viernes Hoy tenemos invitado, como siempre, a nuestra queridísima Elisa La niña más cantante de aquí de C.P. Oaxaca Y a nuestro amiguito Diego Que nos pidió el espacio La oportunidad de venir a compartir con nosotros esta clase Y, claro, estamos compartiendo con Dieguito Y un saludo a toda la familia de Diego Que nos está viendo, que está compartiendo este video Cantando con Mr. Pepe, dice Hola, 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 señor sol Hola, 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 hola Hola, te saludo yo Todos los días cuando me levanto Muy contento me viste mi mamá Y ya en el carro Vamos cantando Vamos a la escuela Vamos a la escuela Vámonos ya Muy bien, chicos, voy a compartir el video en las diferentes páginas A ver, mientras yo comparto, ustedes manden saludos A nuestra amiga Claribel, que nos está viendo Saludos, saludos a todos los que nos están viendo A su pie y a Amil de México A mi pie y a Amil de México A Amil que nos está viendo de la Ciudad de México A Claribel Carrillo A Amili López, que ya está conectada Le manden el saludo Y dice Todos los días cuando me levanto Muy contento me viste mi mamá Y ya en el carro Vamos cantando Vamos a la escuela Vamos a la escuela Vámonos ya ¿A ti dónde te gusta ir, Diego? ¿A la escuela? ¿A qué más? ¿Al parque? A ver a quién, a tu abuela ¿A dónde más? Al parque acuático Al parque acuático Al parque acuático ¿A dónde más? Dígame a dónde más Al parque acuático Al parque acuático Que vamos a ponerle ahí Que vamos al parque ¿Listos? Dice Todos los días cuando me levanto Muy contento me viste mi mamá Y ya en el carro Vamos cantando Vamos al parque Vamos al parque Vámonos ya Muy bien, niños Y ahí es tu lugar Vamos a marchar ¿Listos? Marchando 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 Dice Saludos para Diego y Elisa De parte de Mili López Saludos hasta Cuernavaca Marchando Marchando Listo dice Va Va Caminar 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 Una vuelta En su lugar Órale Que padre Y marcha 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 ¡Alto! Y marcha 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 ¡Alto! Y marcha 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 ¡Alto! Una vuelta En su lugar Y corre Y salta Y salta Una vuelta en su lugar. El que se mueva es un plátano sin cáscara. Y camina, 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 alto. Y camina, caminar, a caminar, alto. Una vuelta en su lugar. Muy bien, chicos, agárrense de las manos porque vamos a seguir divirtiéndonos en esa bonita tarde. Allá en casita, todo mundo divirtiéndose. Y dice... Tómense de las manos con mi amigo para abajo con mi amigo para arriba con mi amigo una vuelta y vamos a saltar Salta, salta, salta Salta, salta, salta sin parar Salta, salta, salta Salta, salta, salta sin parar Cambio de amigo, rápido, rápido, rápido Cambiamos de amigo, cambiamos de amigo, cambiamos de amigo Con mi amigo para abajo, eso Con mi amigo para arriba Con mi amigo una vuelta Y vamos a girar Y vamos a girar Y cambiamos de amigo, rapidito, rapidito Cambiamos de amigo, puede ser tu mamá, puede ser tu papá, puede ser tu hermano Puede ser tu tía allá en casita ¿Ya tienes otro amigo? Sí Con mi amigo para abajo, agarra dos Con mi amigo para arriba Con mi amigo una vuelta Y vamos a ¿Qué será bueno que hagamos chicos? A ver, díganmelo en el micrófono Volar, eso Y vamos a volar Vuela, vuela, vuela Vuela, vuela, vuela Vamos, vamos todos a volar Vuela, vuela, vuela Vuela, vuela, vuela Vamos todos a volar Y cambiamos de amigo, rápido, rápido, rápido Cambiamos de amigo Puedes ser, puedes cambiar de amigo Con tu papá, con tu mamá, con tu hermano Con tu hermana, con tu primo, con tu prima Con tu tío, con toda la familia Nos estamos divirtiendo en esta tarde con Mr. Pepe Y Diego y Elisa ¿Ahora qué podemos hacer chicos? ¿Qué podemos hacer ahora? Correr Vamos a correr ¡Muy bien! Con mi amigo para abajo ¡Abajo! Con mi amigo para arriba Con mi amigo una vuelta Y vamos a correr Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, vamos a correr Corre, corre, corre Corre, corre, corre Vamos todos a correr Muy bien, un aplauso para ustedes muchachos, qué bárbaro, qué bonito Nos estamos divirtiendo, ¿se cansaron chicos? Yo sí ¿Sí se cansaron un poquito? De eso se trata la clase, de que sea dinámica, de que ustedes se diviertan ¿Cuántos años tienes Elisa? Siete Sí, Elisa, por favor No, ocho, ocho Ocho, Diego, ¿cuántos años tienes? Seis Seis años tiene Diego Muy bien, pues se trata de que se diviertan Tenemos saludos a la maestra Claribel, hasta Cuernavaca, Morelos A Maruja Villegas, dice hola Hola Maru, ¿cómo estás? Qué bueno que se contactan con nosotros Compartan este video, por favor, compártanlo Transmitimos todos los lunes, miércoles y viernes Yo soy Mr. Pepe Cruz Tengo mi página de Facebook que se llama así, Mr. Pepe Cruz Tenemos muchísimas canciones para niños Y herramientas para que los profesores puedan poner en las clases a sus niños Para que las maestras de preescolar en algún momento de la pausa activa En algún momento tenemos diferentes tipos de canciones Y hoy vamos a aprendernos una ronda que compuse hace cerca de un año Y es una ronda muy bonita Vamos primero a ensayarla ¿Qué pasó, Diego? Claro que sí, Diego, puedes pasar al baño Sí, ahorita viene Diego, no se preocupen Diego va a salir Este, enséñale Elisa, porfa Enséñale a Dieguito Bueno, ¿en qué me quedé? Ah, que les voy a enseñar una ronda, maestro, su papá Esta ronda está muy sencilla Me va a acompañar también mi amigo Zúñiga en la guitarra Esta ronda está así Dice así Una rueda, una rueda, una rueda Una rueda, vamos a formar Vamos a crear una ronda en esta tarde Y vamos a hacer una rueda En lo que vienen mis artistas invitados yo voy avanzando con la canción Es un rock muy bonito y dice Una rueda, una rueda, una rueda Una rueda, vamos a formar Una rueda, una rueda, una rueda Una rueda, vamos a formar Una rueda muy bonita Una rueda muy grandota Una rueda, vamos a formar Una rueda muy bonita Una rueda muy grandota Una rueda, vamos a formar Una rueda chiquitita Y si son muchos en casita Se van a dar una divertida tremenda con la rueda chiquita Porque todos se tienen que acercar Una rueda chiquitita Una rueda grandotota Una rueda chiquitita Una rueda grandotota Se agachaditos en la rueda y todos se van abajo Levantaditos van la rueda y todos se van arriba Salta, salta en la rueda y todos saltan Aplauden, aplauden la rueda y todos aplaudiendo Ríanse a carcajadas Griten todos en la rueda Y ahí todo el mundo tiene que gritar Muy bien chicos, ya llegaron mis invitados de nuevo Vamos a pedirle a Diego que se ponga en su lugar Y a Elisa también Seguimos transmitiendo, tenemos ahí Mili Manda saludos por favor, queremos ver los saludos de todos Quiero que compartan el video, ya tenemos 54 personas Que nos están siguiendo, que nos están viendo Yo soy Mr. Pepe Cruz, les pido Pues que nos sigan en Instagram, en YouTube En Spotify, estamos en iTunes, estamos en Deezer En diferentes plataformas digitales musicales Está la música de Mr. Pepe Cruz De Mr. Pepe Cruz Bueno, vamos a ver, vamos a compartir más por aquí Para que nos sigan viendo Más compañeros Y esto sea una gran página Una gran comunidad Una gran comunidad de educadores A ver, dice por acá Estoy viendo los saludos A ver, publicar Dice Marixa Elena Linares Excelente, muchísimas gracias Marixa ¿De dónde nos escribes? Quiero mandar un saludo a toda la gente Que siempre llegan los mensajes de Ecuador De Bolivia De Uruguay De Argentina De Toluca De aquí De nuestro país De México ¿De dónde más, Elisa? Que nos llegan los saludos De China Bueno, todavía no llegan de China Pero sí nos llega de Polonia Manda un saludo a Beata Mi querida Dice mi amiga Beata ¿De Yucatán? De Yucatán también, si es cierto Nos ven Dice Marixa Hola Dice Rose Love Qué maravilloso recurso Muchísimas felicidades Gracias por el apoyo De eso se trata Maestra Rose Gracias Un abrazo para usted Compartan nuestra música Jessy dice Qué maravilloso Saludos La Maestra Carmen De aquí de Oaxaca Dice saludos Patricia Camacho Dice saludos Suscríbanse a mi página De Facebook Mr. Pepe Cruz Esta es otra página Suscríbanse a la página De Mr. Pepe Cruz Y suscríbanse a la página De YouTube Mr. Pepe Cruz Chicos Vamos a cantar Una ronda ¿Están listos? Sí Sale Hagan en su micrófono Vamos a programar el piano Estamos utilizando Como siempre Un core PA600 Ahí está ¿Listo? ¿Qué pasó? ¿Quieren mandar saludos Diego? Sí A mi abuelito De Veracruz A tu abuelito De Veracruz Ay qué padre No lo he visto En ocho años ¿Qué cómo? ¿Qué qué? Que no lo he visto En ocho años Bueno Pero ahora te está viendo Él ahorita ¿Pero no nos han visto De Veracruz? Se está viendo No veo No tiene celular así ¿Cómo? Bueno Pues vamos a regalarle Un celular un día De estos De nuestros patrocinadores Desde Colombia Chicos Nos mandan saludos Desde Colombia Manden el saludo A Colombia A Marixa A A Marixa Elena Manden saludos Saludos a Colombia A Marixa Elena Ella es de Sábana Grande Curumani César Colombia También mandamos el saludo A Morenita Martínez Desde Tapachul Tapachula Desde Tapachula Daulig Day Tapachula Day Muy bien Bueno Continuamos Vámonos con esta ronda ¿Listos? ¿Qué pasó mi amor? De Polonia Es que Beata Siempre me Me hace Despertarme a la una De la mañana Por los cambios de horario Ella me escribe Desde Polonia Me habla desde Polonia Y pues aquí ya es de noche Y allá es de día ¿No? Ok Vámonos Dice así Vámonos Dice Vamos a compartir La rueda De Mr. Pepe Crew Una rueda Una rueda Una rueda Una rueda Vamos a formar Una rueda Una rueda Una rueda Una rueda Vamos a formar Una rueda Muy bonita Una rueda Muy grandota Una rueda Vamos a formar Una rueda Muy bonita Una rueda Muy grandota Una rueda Vamos a formar Una rueda Una rueda Una rueda Grandotota Agachaditos En la rueda Levantaditos En la rueda Salta Salta En la rueda Aplaude 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 En la rueda Ríense A carcajada Griten Todos En la rueda Saludos a mi mamá Y que me está En la rueda Saludos a toda Saludos a mi familia Saludos a mi familia Y que me amamos Soy de ese medio Muy bien Dice Una rueda Una rueda Una rueda Ayúdenme a cantar Chicos Ayúdenme a cantar Sale y ahorita Hacemos la rueda Va Un Dos Tres Una rueda Una rueda Una rueda Una rueda Vamos a formar Eso Una rueda Una rueda Una rueda Una rueda Vamos a formar Una rueda Muy bonita Una rueda Muy grandota Una rueda Vamos a formar Una rueda Muy bonita Una rueda Muy grandota Una rueda Vamos a formar Ahora sí Una rueda Chiquitita Una rueda Grandotota Una rueda chiquitita una rueda grandotota salta, salta en la rueda aplaude, aplaude en la rueda agachaditos en la rueda levantaditos en la rueda ríanse a carcajadas ríanse, griten todos en la rueda muy bien ¿qué les está pareciendo nuestra transmisión? nuestras canciones dice por aquí compartido en nuestro grupo de preescolar maestro, gracias su iniciativa debe llegar a muchos maestros que lo requerimos en este momento así es Mr. Pepe Cruz nació hace 15 años en el Sendy número 3 bueno más, 17 años por estar trabajando en un centro de educación inicial y de ahí nació la inquietud de componer temas nuevos debido a la necesidad que se tenía en las aulas de lactantes de maternal de preescolar para no seguir cantando las mismas canciones de siempre componía yo canciones nuevas de acuerdo a la necesidad pedagógica que necesitaban las maestras como por ejemplo a ver chicos ayúdenme con esto me decía una maestra profe quiero trabajar lateralidad lateralidad y quiero trabajar este arriba, abajo izquierda y derecha bueno pues yo decía ¿qué les parece si hacemos esto? a ver arriba ajá arriba está el cielo con las manos arriba chicos me ayudan cuando diga arriba está el cielo pues hasta arriba abajo está el mar hasta abajo a un lado y al otro las olas del mar ¿sale? ¿me ayudan? a ver una prueba arriba está el cielo abajo el mar a un lado y al otro las olas del mar digo algo así muy sencillo eso lo saqué de una compañera que me apoyaba y para que la clase fuera dinámica y no fuera repetitiva o cansada arriba está el cielo cambiamos el ritmo entonces de repente hacíamos arriba está el cielo y por qué no bailan oiga muchachos ¿dónde te pasan Mr. Pepe? de veras vámonos arriba está el cielo abajo está el mar a un lado y al otro las olas del mar ¿más lento o más rápido? más lento más rápido ay de veras que va a ser conmigo uno, doce arriba está el cielo abajo está el mar a un lado y al otro las olas del mar ¿más lento o más rápido? oye quítale si cambiamos a la parte de la tierra ok pero más lento o más rápido más rápido más rápido ¿por qué me ponen a sufrir? uno, doce arriba está el cielo abajo está el mar a un lado y al otro las olas del mar arriba está el sol abajo la tierra a un lado y al otro oigan se pasan más lento más rápido más lento más lento que bueno se pasan arriba está el cielo abajo está el mar a un lado y al otro las olas del mar Arriba está el sol, abajo la tierra A un lado y al otro, la 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 Eso, ¿más lento o más rápido? Más lento Más lento Arriba está el cielo, abajo está el mar A un lado y al otro las olas del mar Arriba está el sol, abajo la tierra A un lado y al otro las olas del mar Arriba está el cielo, abajo está el mar A un lado y al otro las olas del mar Arriba está el sol, abajo la tierra A un lado y al otro la 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 Arriba está el cielo, abajo está el mar A un lado y al otro las olas del mar Arriba está el sol, abajo la tierra A un lado y al otro la 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 Muy bien Y en ese pequeño espacio Si se dan cuenta Hice que ellos interactuarán que ellos participaran, que ellos dijeran queremos rápido, queremos lento, nuestros alumnos no son unos soldaditos, son niños que quieren participar, que quieren externar sus sentimientos, sus inquietudes, entonces en mi clase siempre dejo que ellos participen, que opinen, porque al opinar se sienten ellos importantes, ah, yo le dije al maestro que fuera rápido, yo le dije que fuera lento, y se sienten ellos agradecidos por haberlos tomado en cuenta, bueno, la canción de hoy pues es la de la ronda, ah, tenemos más saludos, a ver Elisa, ¿me ayudas? Dice, hola, soy docente de preescolar de Argentina, señor Ñoni, señor Ñoni, ok, un abrazo para Johnny Reyes, señor Ñoni, buenísima canción de la red, gracias, qué bueno que te gustó, Ángel Sumano, un saludo a mi amigo Ángel Sumano, que ya está conectado, Dice, Anita Saravia, muy hermoso, soy la maestra Ana, desde Perú, chicos, desde Perú, algún día vamos a ir a Perú a visitar Pichumacho, ¿por qué no? ¿Cómo no? Si Anita nos invita, tenemos que ir, Ana, la maestra Ana, de Perú, si ella nos invita, nos vamos hasta Perú, gracias, a ver, tenemos más saludos por ahí, dice, saludos, es la primera vez que los veo, desde el Estado de México, Méndez, Jocelyn, gracias, Jocelyn, Blanqui, mano en corazón, saludos desde Guadalajara, 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 hasta Guadalajara, muy bien, vamos a ver más por aquí, más saludos, dice, también, Llanesita, Marquina, saludos desde Perú, dice, dice, Jocelyn, qué bonito, lo acabamos de hacer con mi hijo, muy bien, Jocelyn, nos despedimos con la canción de la rueda, tenemos saludos por ahí, Diego, pero ya le repetimos dos veces, saludos, ¿a quién, Diego? a tus tías de independencia, ¿cómo se llaman, tu abuela y tu tía? pues a mi mamá, a mi papá y a toda mi familia, ok, desde Ica, Perú, también nos están viendo, suscríbanse al canal de Mr. Pepe Cruz, en Facebook, de YouTube, y esto dice así, vámonos, ¡Elisa! ¡Una rueda vamos a formar! Una rueda chiquitita Una rueda grandotota Agachaditos en la rueda Levantaditos en la rueda Salta, salta en la rueda Aplaude, aplaude en la rueda Ríase a carcajadas Rían, griten todos en la rueda Suscríbanse al canal de Mr. Pepe Cruz en YouTube Todas las canciones las tenemos en YouTube En Instagram y en Spotify Una rueda, una rueda Una rueda, vamos a formar Una rueda, una rueda, una rueda Una rueda vamos a formar Agachaditos en la rueda Levantaditos en la rueda Una rueda chiquitita Una rueda grandotota Salta, salta en la rueda Aplauden, aplauden en la rueda Ríense a carcajadas Griten todos en la rueda Gracias, hasta luego, hasta la próxima Nos vemos el viernes a las 6 de la tarde Que le hayan pasado bonito Diego Nuestro amigo Diego, espérame Elisa, espérame Elisa No cuelgues Diego estuvo de invitado hoy Esperamos que nos visites próximamente Diego otra vez, Elisa vente para acá Elisa es mi hija Y siempre me está acompañando, me está ayudando En las transmisiones en vivo Es toda una artista, mi niña Yo la quiero mucho Y pues Dieguito es un exalumno del Sandy número 3 Le di clases desde que era un bebé De 45 días de nacido Y pues ahorita ya egresó del preescolar Muchísimas gracias Síganos en YouTube En Facebook En Instagram En Spotify En todas las plataformas musicales digitales ¡Hasta luego! ¡Adiós!